México se pone a la delantera a nivel mundial, ya que está desarrollando una planta de carbonización hidrotermal. Es única en el mundo y estará lista en 2023. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que la planta de carbonización hidrotermal que se construye está por iniciar las etapas de pruebas. La mandataria recorrió la planta, la cual representa una revolución tecnológica al convertir la basura orgánica en hidrocarbón, combustible vegetal que reduce prácticamente a cero las emisiones de gases. Efecto invernadero para la construcción de esta planta. Se contó con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con su implementación se dará solución a los residuos orgánicos producidos en la ciudad, en beneficio de las carboeléctricas de la Comisión Federal de la Electricidad. Y para las productoras de cemento, actualmente la planta se encuentra en su fase 1, con el montaje de primer módulo, en el que se han invertido 300 millones de pesos del fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. De la Secretaría de Energía del Gobierno de México, el objetivo es que la planta cuente con un total de 36 módulos, que procesarán 2.500 toneladas de residuos por día, las cuales producirán 300 toneladas de hidrocarbón. Esto colocaría a México al frente de todo a nivel mundial, en el manejo de residuos orgánicos, al evitar la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes que representa el 10% de las emisiones totales de la Ciudad de México. A finales de febrero estará operando la planta de carbonización hidrotermal ubicada en el vertedero de la ciudad, donde se convierte la basura orgánica en carbón y energía eléctrica, para así poder reducir las emisiones de carbono que pueden equivaler hasta 120.000 coches circulando. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido de trabajo por la planta que ya se encuentra prácticamente terminada respecto a la estructura y solo se encuentra en etapas de pruebas. Esta planta es una revolución e innovación tecnológica, ya que no existen en ningún otro lugar del mundo. Es una planta que se hizo en coordinación con la Secretaría de Energía del Gobierno de la Ciudad de México y la empresa privada G2D. La mandataria destacó que la planta convierte la basura orgánica en pequeñas piezas en forma cuadriculada de carbón vegetal, que servirán para utilizarlos como abono, captura de carbono o para quemarlo en plantas Clean Air para producir cemento, y en carboeléctricas para producir electricidad o para producir calor. La gobernadora Sheinbaum analizó que esta planta puede llegar a convertirse en una posible solución para muchos países del mundo, y para poder llegar a procesar se 172 toneladas de basura orgánica, se tuvieron que invertir 300 millones de pesos, y para los 36 módulos que se tienen planificados desarrollar, se estima que resolverán prácticamente la basura de la Ciudad de México, que es una equivalente a 35 toneladas por persona al año, lo cual con una aproximada de 8.8 millones de habitantes, estaríamos hablando de 4.4 millones de toneladas de basura que produce al año la Ciudad de México. Se necesitó de la inversión de 10 mil millones de pesos. La jefa de estado se encontraba en el bordo poniente, lugar donde llega la basura orgánica que se separa de las casas. Esa basura orgánica en este momento se procesa en una planta de compostaje, es una instalación dedicada al reciclaje de los residuos orgánicos a través de un tratamiento biológico de los mismos, que da lugar a lo que conocemos como un compost o abono orgánico. Esa planta de compostaje tiene la producción de compostaje al final, y también de líquidos. Tiene algunos inconvenientes, dicha planta cuenta todavía con ciertos percances a resolver, porque a veces no separamos completamente la basura. Entonces quedan algunos pedacitos de plástico y tiene un procesamiento que no llega a ser del todo eficiente. Además, el procesamiento de compostaje emite gas metano. Principalmente el gas metano es uno de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. Esta planta que vemos aquí es una revolución tecnológica, una innovación que no existe en ningún otro lugar del mundo. Solo aquí, en el bordo poniente de la Ciudad de México, es una planta que se hizo en trabajo y desarrollo conjunto a la Secretaría de Energía y el gobierno de la Ciudad de México. Particularmente la Secretaría de Obras y Servicios y una Pimer privada de nombre G2D. Es decir, aquí en este lugar está la ciencia de la tecnología trabajando en correlatividad. La empresa privada y el gobierno federal y local es una completa innovación tecnológica incentivada por la unión de estos dos entes gubernamentales y privados. A partir de la coordinación de distintas instituciones, esta planta tiene como peculiaridad que convierte la basura orgánica que se tira en cada una de las casas de la Ciudad de México, en pequeños segmentos cuadriculados de carbón vegetal. Esos segmentos cuadriculados de carbón vegetal sirven para ser reutilizados. Como podemos ver, esta es la basura orgánica. Acá todavía no son cuadritos de carbón vegetal, ya que todavía está húmedo, pero de aquí se convierte a este desecho procesado y después a cuadros de carbón vegetal compactados. Y probablemente te estarás preguntando para qué se pueden usar los cuadritos de carbón vegetal. Se pueden utilizar como abono, como captura de carbono porque ahí queda concentrado el carbono o para quemarlos en plantas de Clean Air para producir cemento, o en cargo eléctricas para poder producir electricidad, o para producir calor en algún proceso industrial. Otra pregunta también puede ser que tiene de bueno quemar carbón vegetal contra carbón mineral. Cuenta con múltiples beneficios, porque el carbón vegetal cuando se incinera, sus emisiones de gases de efecto invernadero son prácticamente cero, porque son emisiones de carbón vegetal, ya que la basura orgánica viene principalmente de plantas al final del día. Es su materia prima. Esas plantas cuando carecieron, desarrollaron su fotosíntesis, la fotosíntesis produce oxígeno y capturó el carbono. Este carbono que capturó, después se vuelve a emitir. Entonces, en el ciclo completo de la biomasa o de la basura orgánica, lo que se produce como basura y después se quema, pues tiene emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente de cero o de carbono completamente, pues prácticamente hace cero daño o es inocuo frente al cambio climático. Eso es lo que se está produciendo aquí. Como esta solución se planifica que vaya a funcionar en tres meses, porque ya se ha testeado, esto sería una solución integral para la basura en las ciudades y para las carboeléctricas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las cargas eléctricas o de los hornos de Clean Air. Por eso, la jefa de gobierno, Shane Baum, invitó a Cemex, importante empresa de construcción en México, porque esta innovación tecnológica puede ser de gran utilidad para una planta de producción de cemento o para una Comisión Federal de Electricidad que produzca electricidad con carbón mineral en algunas plantas. También se estima que llegue a ser una gran solución para muchos países del mundo. Los costos aproximados son de 75 toneladas de basura orgánica, equivalen a 300 millones de pesos o 15.5 millones de dólares. Por supuesto, en la medida en que esta tecnología vaya creciendo, pues va a haber economías de escala y va a ser mucho más accesible el costo. Se invitó al Banco de Obras Públicas y Servicio, o sea Banobras, porque es un proyecto que es lo que busca una banca de financiamiento. Podría financiar un proyecto de este tipo a gran escala, se necesitaría un aproximado de 36 plantas en la Ciudad de México, para resolver todo el problema de la basura orgánica. O sea, sería una inversión para los inversionistas interesados de alrededor de 10 millones de pesos o 520 millones de dólares americanos. Y como resultado, se resolvería todo el problema de la basura orgánica de la ciudad. Y al mismo tiempo, se captura el carbono y en paralelo, le resolvemos un problema a la Comisión Federal de Electricidad o a una empresa de cemento. El gobierno alega estar sumamente orgulloso de presentar esta planta, porque es un proyecto conjunto entre el gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México y la UNAM, y una empresa privada que lo que genera es una gran opción de desarrollo para el país. Además, quienes van a operar esta planta son dos jóvenes, una ingeniera y una arquitecta, entre otras trabajadoras de esta planta. Entonces, como ustedes pueden ver, son mujeres jóvenes que están generando una innovación tecnológica, son recibidas de la Universidad Nacional, pero son parte de este gran proyecto y esta revolución tecnológica. Para procesar la basura orgánica de la Ciudad de México, en cualquier ciudad del país y en cualquier lugar del mundo, esta planta va a regresar a finales de febrero, para que ya pueda operar y que se pueda ver los segmentos de carbón que serán parte de algún proceso industrial de producción de electricidad o, sencillamente, de captura de carbono. Esta es la planta de carbonización hidrotermal de la Ciudad de México. Gracias por visualizar este video, y si te interesa saber más avances tecnológicos de cada país, síguenos para seguir aprendiendo acerca de estos megaproyectos. Hasta la próxima.